A enseñarme a la estética Vamos al salón de belleza a cortar el pelo y a pintar en color negro y a hacer fleco otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar por por checar este vestido Miren, está súper bonito Lo voy a combinar para ver cómo se ve ¿Por qué? Ya me llegó mi pedido de chin y pues o chin se lo voy a presumir junto con el atuendo a ver, ¿qué tal? ¿Mi amor? Sí, mi amor ¿Qué piensas de estos vestidos? Muy bonito ¿Y el estilo de nuevo? ¡Hola! ¡Me gustas! ¿Me quieres? ¡Muchas! ¿Por qué te gusta este vestido? ¿Por qué te gusta este estilo? ¡Premí! ¡Chelo! ¡Eh! ¡Cruj... 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 Es... 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 Thank you, my love So... Please... Choose the next one What else do you want me for a dress? Ok, sí, me la mía ¿Es... ¿Es... Yeah Ok Ahora... Ahora me voy a venir este vestido por aquí Miren qué bonito está este vestido en color rojo Espero que les guste Vamos a ver qué tal me queda ¿Sí? Yeah Bueno Bueno Ahora les voy a mostrar el siguiente conjunto Miren Es este modelo en color rojo ¿Les gusta? Yeah, me gustas Bueno Voy a modelar Yeah What do you think about the second one Choice My second choice Do you like Did you like the dress The red dress ¿por qué? ¿cualte a mí me da razón? ¡no sé que son muy caros! te amo ok, vamos a ver el próximo traje y después me traremos el blouse ¿es verdad? ¿verdad? ok Bueno, ahora les voy a enseñar el tercer modelo Es este vestido en color como celeste Gris, no sé Yo pensé que era gris, pero ahora lo veo celeste ya que llegó ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Es muy fresco, me gusta para verano Porque la tela está súper delgadita No es calurosa ni nada Entonces me encanta ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¿Qué opinas de la elegida de Dirt? ¿Lo gustó con mi nuevo estilo? No lo gustó Me gustó ¿Qué es tu favorito? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Tu favorito es el número 3 hasta ahora? Sí, mi 3 Ok, continuemos con las blouses Tenemos 3 blouses más Y me combinaré con las blosas blosas Me combinaré mis 3 blouses más blosas Y déjame saber qué piensa que estáis Ok Muy bien ¿Cómo va? Muy bien ¿Qué es tu favorito? ¿Cómo estás? Mucha Mucha me gustó porque tiene este estampado como estilo mexicano no y te like my blouse cuida mexicanes tan veris similar con mexicanos tambor algo así, aquí en el pub, ¿crees que? sí, me gusta me gusta ¿cuál es tu favorita, hasta ahora? todo, me gusta, es muy bonito todo en general es bueno? sí ok, mi amor, ¿qué piensas de mi nuevo hairstyle? muy bonito me gusta ok, mi vida, te amo last, last last plus, ¿ok? ya aprendí, my love hasta de ti muy buenas opciones en la página ahorita les voy a pasar la última opinión de mi marido a ver qué opinan de mi último conjunto y pues nos vemos en el siguiente video gracias por ver, por favor suscríbanse al canal es Menikyo en Corea y dejen sus comentarios adiós gracias por ayudarme hoy con mi video me encanta te amo te amo mucho mua kisses nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego pero no 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 ¡Gracias!